Regidores de la bancada del PRI suspendieron los trabajos de pintura que se realizan en la Plaza Mayor. Aseguran que violan el reglamento autorizado para ese espacio público ya que dijeron no tienen razón de ser. Además, destacaron que, por coincidencia, se trata de los colores de la campaña del candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés. En tanto que un grupo de trabajadores que se identificaron por parte de mantenimiento urbano informaron que ellos solo recibían instrucciones y que la orden es pintar varias franjas en color azul, naranja, amarillo y verde de 100 metros de largo y ancho de 4 metros incluyendo fuentes, los regidores Enrique Sarmiento, Doraelia Salinas y Eduardo Carmona les pidieron explicaciones. Fue el director de mantenimiento urbano Ernesto Arcaute Reyes quien mediante una llamada telefónica explicó a Sarmiento que fueron instrucciones del director de servicios administrativos Antonio Loera. A su vez, el encargado de la Plaza Mayor, Roberto García, dijo que los trabajos se prepararon desde el pasado lunes y se comenzó a colocar la pintura este miércoles. Los regidores le llamaron al titular de desarrollo urbano, Aldo Villarreal, quien les dijo que desconocía la causa de los trabajos. El director del Centro Histórico, Víctor Torres, tampoco sabe por qué se está pintando la explanada. Por su parte, Ignacio García Castillo, primer regidor del PAN, dijo desconocer la causa del por qué se está pintando, pero destacó que los colores no son de la campaña de Ricardo Anaya, sino del Ayuntamiento de Torreón, e incluso se añadirá el color rojo. Y dice que por versión del director de servicios administrativos Antonio Loera, fueron órdenes del alcalde.